Weeple, ahora sí, seguimos, la gente rumba Le dicen amigo fiel Rumba Michael C. L. Dice Huele en el mano del alma, realmente el amigo Oscar Mofle Y en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque en esa alma del niño Aquel que de esa amistad, su recepción y cariño Compadre José, te dicen amigo fiel El traveso revienta, otro exclusivo, exclusivo, exclusivo bueno Vamos traveso, suelta la monofigura Maico celular, salúdeme El diablo Digitando Efectos Efectos 355 Cierre Kevin Men Digitando Efectos 355 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 Rumba 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 Con todos los juguetes Y hasta más En el travieso En el travieso No estamos comiendo de nada 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 El travieso Simplemente está aquí llena Los demás Dedíquense a confiar Sigan hablando Y el travieso Sigue llenando Que el tierra Serán Efectos Bueno Todo Eso Que te digo Pero es bueno Si se Sentir Efecto Mi gran Amigo Estamos Entre Rumba Lo quiero muchísimo Saludando al Miki Rosa Miki shortcuts Absolutely Y Kevin Mac, Cruz de León Me veo preocupado La Lomix En San Fernando Chico engorrado Dice Yo, yo, yo Paimando a los chicos engorrados A los metros En San Fernando Nando Polo Le de mi mano José Luis Hernandola Los chicos fantásticos Oye, Uriah Padre Uriah, salúdenme El mirador A los chicos dry Bueno, bueno Así sentir Eres tú Mi gran amigo A la victoria, ahora sí